El auditorium lleno de jóvenes me parece que son los agentes multiplicadores para lo que viene, para precisamente la concientización, el divulgar, el trabajar, el que deje de ser tabú, Claudia, porque me parece que hay cosas que ya en el 2016 se tienen que hablar y sobre todo para la prevención. Uno ve a gente como Gachi y a personas que están tan movilizadas y que generan, buscan, buscan espacios para poder difundir, porque sin lugar a dudas es el mejor remedio. Bueno, esto no se puede haber llevado adelante si Gachi no se ha personado en mi oficina. Se presentó, me planteó la lucha que lleva hace años adelante, se presentó con dos compañeras más, bueno, nosotros desde la subsecretaría y a través de Gabriela Ferrari, que es la directora de Equidad y Diversidad, decidimos llevar adelante esto con lo que significaba tratar de traer a la Patagonia y a Madryn a la Fundación Huésped. Nos pusimos en contacto, muy buena predisposición, y así arrancamos. Y Gachi trabajó todo precisamente para la convocatoria, trasladó su lucha de años a este encuentro, porque era, como bien dije en el discurso, un anhelo por parte de ellas. Así que, bueno, la verdad que felices que se lleve este adelante y espero que, como bien dije, sea el puntapié inicial para que agarremos de la mano en esta divulgación, en esta concientización colectiva del VIH. Gracias. 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 Gracias.